Los días se te hacen eternos Sin él, más los meses, una eternidad en el cuartel Prisioneros los dos por la cruel distancia Y que acecha sus vidas en dicha travesía Prisioneros los dos, uno en el mar y otro en tierra firme Que los momentos cortos son y de estadía corta se hace Más el momento llegará que la travesía juntos tomen Para una vida construir y demostrar a los demás Pues que sí, que sí se vuelve juntos con Dios Los días se te hacen eternos Sin él, más los meses, una eternidad en el cuartel Prisioneros los dos por la cruel distancia Y que acecha sus vidas en dicha travesía Más el día pronto será el que frente a él esté Proclamando su amor, siendo Cristo y el sostén Y el estandarte será los dos para la gloria de ese amor Para no olvidar construir y demostrar a los demás Pues que sí, que sí se puede juntos con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!